El trabajo decente significa un cambio, una mejora y sobre todo una orientación que va más allá de ver el trabajo como algo estático o verlo como un trabajo simple, sino que le da a conocer a las personas el verdadero valor que tiene y sobre todo el cómo defenderse ante las dificultades. En El Salvador tenemos miles y miles de dificultades cada día, lamentablemente no hay una organización de un gobierno que pueda orientar o ayudar a las personas y los sindicatos que a veces se dan a conocer en las diferentes empresas son sindicatos nada más de nombre y muchos de ellos no tienen la orientación. A través del trabajo decente se ha logrado orientar a muchos sindicatos, a diferentes organizaciones de mujeres y hombres y jóvenes también. Esto nos ha ayudado muchísimo porque ahora en día las mujeres y los hombres y los jóvenes tienen un diferente concepto de lo que es el sindicalismo y sobre todo cómo defender sus derechos laborales. Y de esa manera también hemos podido llegar a muchas comunidades a través de los proyectos del trabajo decente como la escuela itinerante para la mujer. Hemos podido ayudar a muchas mujeres, en especial a las madres solteras, que muchas de ellas no tienen un trabajo. Y a través de los oficios que se le están enseñando como la panadería, lo de la escuelita de cocina, ahora ellas ya son propietarias de una panadería comunitaria o de un comedor comunitario y eso está abriendo muchos pero muchos empleos y eso nos da mucha alegría y mucha satisfacción. Y no nos queda más que decir gracias UGT por abrir trabajo decente en El Salvador. El impacto que ha tenido el programa Red de Mujeres de El Salvador ha sido muy grande, magnífico para todas las mujeres porque ha ido a renovar, digamos, la expectativa que las mujeres tenían de lo que era el trabajo porque muchas de ellas el trabajo de la casa no lo consideraban trabajo. Les preguntamos en las diferentes reuniones o capacitaciones cuando les llegamos a hablar del proyecto del trabajo decente y ellas no sabían que el trabajo de la casa es un trabajo digno, es un trabajo decente y es un trabajo que lo deben de valorar aunque no tengan una remuneración económica. Entonces ha venido a cambiar las vidas de ellas porque desde el concepto tan pequeño del trabajo a veces ellos no lo comprenden, no lo asimilan. Ya que El Salvador carece de mucho, en muchas comunidades, no hay mucho, digamos, acceso a la educación. Y a través de la UGT se ha logrado llegar más allá. No solamente que explicarles lo que es el trabajo decente, sino que educarles y reforzar esos sectores en donde quizás estaban como escasos en lo que era el trabajo, en lo que es el valor del trabajo. A través de los cuales el trabajo decente se ha logrado como sensibilizar a las personas y que le den más valor al trabajo en sí. El impacto ha sido muy grande porque ha cambiado muchas vidas y muchas formas de pensar y sobre todo muchas maneras de cómo vivir cotidianamente en el ámbito laboral, porque en El Salvador no hay una fuente de empleo. Es muy, pero muy difícil tener un empleo y a través de los proyectos que se están desarrollando con la ayuda internacional que ustedes nos brindan, se están abriendo muchísimas, muchísimas oportunidades de empleo, tanto comunitaria y eso ayuda muchísimo porque ya no solo es una familia, sino que son hasta 10, 20, 30 familias de una comunidad. Y si sumamos todas las comunidades que estamos apoyando, wow, es magnífico el trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias por el apoyo. Los logros que ha generado a través de la Escuela del Trabajo Decente han sido muchos. Por ejemplo, hemos logrado llegar aproximadamente a 50 comunidades. Hoy en día son quizás como un aproximado de 2,500 personas favorecidas a través de los proyectos, entre ellas mujeres, jóvenes, hombres, y sobre todo a las mujeres que son solteras. Se les ha brindado muchísimo apoyo a través de los talleres de panificación y orientación sobre la defensa de los derechos laborales, porque muchas mujeres que tal vez tenían un trabajo y estaban esperando que les dieran el dinero de toda la vida que han estado trabajando, no tenían información de cómo poder hacer ese proceso. A través de los proyectos de INELSA y del apoyo que ustedes nos dan, hemos podido darles orientación de cómo llevar el proceso sindicalista para que las empresas que no les querían pagar puedan pagar y así defender sus derechos. Y también hemos estado trabajando muchísimo en las comunidades más, pero más abandonadas de todo El Salvador, porque la mayoría de personas siempre favorecen a lo céntrico. Más que todo en El Salvador, la ayuda no llega a los lugares, a las comunidades entrañablemente, digámoslo así, internas, súper internas de todo el territorio salvadoreño. Y a través de INELSA hemos logrado llegar a lo más rural, rural. Las familias más humildes, más sencillas, ahora gracias a ustedes tienen una mejor expectativa de lo que es el trabajo y sobre todo que han aprendido un oficio que les permite tener su sustento en su familia y poder también sustentar a más familias en el trabajo de comunidades que tenemos.